Era mío de trabajo y los veníamos a las casas porque yo había pinchado la bicicleta y veníamos en la orilla. Y un auto la agarró y me la atropelló y siguió de largo. Yo corrí a que ella me dio a un mago a parar y siguió de largo. Y no había ni un tipo de cerrazones porque estaba clarito, todo despejado. ¿A qué hora fue más o menos esto? Y sería como las siete y poco. No eran siete y media todavía, porque el sol no había salido. Y yo me paré en el medio de la calle y paré un muchacho para que me avisara a la comisaría que me habían atropellado al chiquilín. Y yo quería revivirlo y no podía. El gurín no me racionó. Y como después que estaban todos los milicos ahí, ella agarró y volvió como a la media hora diciendo que esa era la que había atropellado al chiquilín. ¿Ustedes venían de trabajar, de hacer leña? Sí, íbamos a hacer leña, pero no llegamos a hacer leña. Porque yo pinché la bicicleta y eso a mí nadie me lo va a sacar de la cabeza porque yo vi todo y declaré y les dije lo mismo que te digo a vos. Se lo dije a los milicos, se lo dije a todos ahí. Eso es lo que yo quiero. Que eso se aclare y quiero que eso se tome justicia porque dejó una nena de dos años. Y yo voy a seguir esto hasta el fin que esa se tome una justicia, una justicia porque esa lo mató. Directamente te lo digo. Porque después supuestamente me dijeron que la habían revivido y yo seguí acá porque me trajeron en estado de nervio y el muchacho estaba muerto. Y la fiscal agarró y me dijo a mí, después te vamos a tomar la declaración y te mando al hospital y yo estoy esperando. La fiscal no ha venido a tomarme la declaración a mí. ¿Entendés? Y yo esto lo voy a mover. Cielo y tierra, por donde sea. Si tengo que ir al canal, voy a ir al canal. A dar la cara por la muerte del gurí. Porque él, ella lo mató. ¿Ustedes consideran que hubo una omisión de asistencia?